La negra se quiere comer a este pajarito Que descubrió Pero no puede ¿Para qué pajarito está comiendo? Y estos pillatos se la quieren comer Mira como tienen de sucio aquí los cabrones Que se quieren acachar al pajarito Esto es en su cuarto Quieren comerse la pajarita Ahorita la pajarita Mira que bonita cabeza tiene Parece tordo pero no Tiene la cabeza con francas amarillas Negras y blancas Y estos pillatos se la quieren chingar Mira un murciélago Mira semi Como tan chinga El pajarito Voló Se les fue